aquí les voy a hacer una pichuelita negra a los nenes así que tengo ya el sofrito y todo ahí ya aquí eche el agua estoy esperando que hierva bien para echarle el arrocito y seguimos vamos a abrir esto tiene clic ya que está sirviendo bastante he hecho mi tacita de arroz como Alejandro no está que es el más que que come aquí se pegó el arroz bueno no está y ya ya tengo que echar más arroz aquí es el más que come aquí pues nosotros no comemos tanto pues no voy a ay eso se ha la estufa y aquí también habichuelitas y déjame limpiar eso antes que se seque y sea más trabajoso para mí después limpiarlo y aquí también y déjame mover ese arroz que acabo de poner tienen los camarones ahí ahí está me da pena porque esos no son los camarones que a mí me gusta hacer con arroz esto tiene un olor esto huele brutal 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 mujeres la clave está en mirar todas esas cosas verdes que uno le echa en el sofrito mi mamá hace yo creo el mejor sofrito del mundo pero uno siempre dice eso de las madres ¿verdad? y ya bueno aquí vamos a dejarlo que todo se cosa a su tiempo mientras tanto como me toca estar aquí en la cocina pues voy a a limpiar este reguero que yo misma hice que yo misma cregué cortando y picando cosas así este estoy matando dos pájaros de un tiro tiro y como le voy a dar las comidas los nenes en cosas plásticas pues no voy a no voy a fregar después de limpiar ahora muy de muy bien bueno aquí estoy despeinada y con mis pajuelitos para que estoy editando este me hice un tecito porque me dio como que un poco de ansiedad quiero esperar a que la comida esté lista así que un tecito resoluciona eso el D es de Pashon voy a probar este pencil en Alanis porque Alanis tiene muchísimo acné y como yo ya tengo tanta experiencia del acné yo sufrí muchísimo de acné como hasta mis 23 años o más todavía sufrí muchísimo de acné todavía tengo las marcas en mi cara y a veces todavía me vuelve todo lo que a mí me funcionaba ya no le está funcionando entonces estoy como viviendo una experiencia nueva de acné y estoy probando este pincel ahora de Proactive me acaba de llegar se lo voy a dar a ver pero ella tiene el kit completo y no le funcionó tan bien como a mí que a mí se me fue todo pero sí le ayuda entonces sigo ahí con trucos y cosas entonces lo de ella es más hormonal entonces tengo que llevarla al doctor para que me la cheque porque hay veces que el acné es más hormonal hay veces que es por por sucio a veces porque es normal que salga a ciertas edades o a veces porque usas cosas que no están bien higiénicamente como tu almohada la toalla con la que te secas cosas así o no te limpias bien no te sacas bien el sucio pero ese no es el caso de ella ella tiene la Clarisonic ella se limpia la carita con la Clarisonic que te deja tu cara súper limpia tiene muchísimos productos se lava la cara en la mañana y entra a acostarse otra vez cuando llega de la escuela entonces es una letanía en la que ella ya está cansada y ya lo de ella es hormonal porque cuando se va a recercar sus días rojos ella se brota entera horrible y cuando ya se está por fin curando pues como que le salen unos poquitos nuevos estoy entregando con esa situación con ella pero vamos a salir de esa situación todo va a ser un momento nada más pero me acuerdo yo que a la edad de ella me pasó muchísimo así que seguimos está tan bueno que Alanis quiere más le voy a servir más Yeye el es el que no quiere porque a él no le gustan los camarones es un baboso porque a él sí le gusta yo le he dado anteriormente y se los ha comido pero ahora está de que ay no quiero miren que bonito me quedó el arrocito y las habichuelitas negras al lado Alanis lo comió todo y quiere más así que le voy a servir más y me voy a servir yo un poquito más porque de verdad que está bueno es que hice mi plato y dejé mi plato allí Adrián está comiendo por segunda vez miren Adriáncito estoy comiendo está comiendo por segunda vez y yo estoy trabajando ¿quieres más agua? ¿quieres más agua? ven ¿quieres agua? toma agua bueno les dejo para servirle más a los není y tratar de que ella me coma hola chicas bueno déjenme bajar el aire porque como que suena mucho estoy de camino a la vento me lave la cabeza me hice el cabello me maquillé este es el look que llevo hoy y los labiales de Milani que son como platinados y así como metalizados ya la niñera llegó está con los babies y pues sí vamos a ver qué tan lindo va a ser este día y espero no encontrar nada de tráfico hacia Los Ángeles creo que es en el área de Beverly Hills déjenme ver sí vamos al área de Beverly Hills así que las quiero allí nos vemos a lot of her pieces have gone already but some of the things that she does that are really interesting she finds a piece so this this earring was an earring probably from about the early 1900s and then she's added modern elements to it like these gemstones here like the beautiful blue topaz and the bottom gemstone that she's actually had hand cut for it we've got these beautiful pieces by Rado that are very very elegant and certainly you know when guys are on the red carpet often they're looking for pieces that are a little bit more subdued for the ladies this is another Rado watch that is really more of a bracelet style it's really very very elegant and of course then we also have going back to the men this is actually my favorite watch this Hamilton because I really just love that that shape the design is so pretty and again well guys I'm really I'm really really beautiful with the beautiful here but with all that jewelry all that unique designs I love a lot and the art the talent of the people to make jewelry is incredible I'm really beautiful with the girls and nada siganme acompañando por favor a pasar un momento lindo acá estoy muy contenta de que ven Los Angeles y hace un día hermoso miren me quieren ir aquí y el día está precioso así que está super lindo para seguir por ahí un ratito más hola estamos estamos ahora en las chicas vloggeando tomando fotos y nosotros pues aquí vamos a ir a comer a cheese cake factory pero está muy bonito el lugar pasándola muy bien bonito y de verdad que tengo muchísima hambre creo que me puedo comer unas abacas que se me la ponen en el frente pero sí voy a comer rico chicas Gracias por ver el video. 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 Gracias.